El Tribunal Supremo Electoral inició a partir de este 2 de noviembre con la cancelación de los partidos políticos que no obtuvieron la cantidad de votos mínimos requeridos durante las elecciones generales recién pasadas. El artículo 93 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que una agrupación política puede ser cancelada al no obtener el 5% de los votos establecidos en la elección presidencial, o si no logran obtener una curul dentro del Congreso de la República. Nueve de los 12 partidos políticos que serán cancelados no superaron el 1% de los votos y las tres agrupaciones políticas restantes no tenían candidatos postulantes. Bueno, hablemos de este tema, 12 partidos políticos serán cancelados luego que no obtuvieran el porcentaje del 5% mínimo de los votos obtenidos o que requerieran de alguna curul, algún diputado o algún cargo. Bueno, esto tiene dos puntos específicos como analizarlo. Le voy a dar a conocer en este momento las dos partes y luego ya lo analizamos con Fernando para que usted tenga mayores datos en su casa. Estos son los partidos políticos que participaron en las elecciones a nivel local y para diputados, pero no postularon a un binomio presidencial y desaparecerán. Por ejemplo, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, el Partido Popular Guatemala, PPG, Prosperidad Ciudadana, Poder, Podemos y Partido de Avanzada Nacional, PAN. Estos serían por una parte. Luego, veamos el otro punto. Los partidos que sí postularon a un binomio presidencial, pero no lograron el mínimo del 5% de votos ni colocaron a un diputado son el Partido de Integración Nacional, FCN Nación, Partido Republicano, Partido Humanista de Guatemala, Unión Republicana y el Partido Mi Familia. Estos son los que no lograron postular, sí postularon un binomio, pero no lograron el 5% mínimo, ni votos, en este caso el porcentaje, ni tampoco lograron colocar un diputado en alguna curula. Así que, en base a esto, Fernando, 12 partidos dejan de existir, es decir, tendrán que rehacer nuevamente todo un proceso para inscripción de un nuevo partido, nueva convocatoria, nueva afiliación, a pesar de haber tenido ya el porcentaje de afiliación necesaria para poder participar. Fíjate, Excel, que 29 partidos en total son los que participaron en las elecciones, fue una cantidad inédita, no habíamos tenido una participación tan grande en materia de organizaciones políticas, y de esos 29, como acabas de enumerarlos, 12 no lograron satisfacer lo que estipula el artículo 93 de la ley electoral y de partidos políticos, y estipula puntualmente que un partido puede continuar su vida jurídica si logra en cada proceso eleccionario una de las dos alternativas que te menciono a continuación. La primera, bien lo explicaste, lograr el 5% del total de votos que se emiten. Entonces, si no llegan ni siquiera al 5%, pues obviamente ahí ese partido ya tiene problemas. Pero todavía puede respirar si logra, como hablamos en Buen Chapín, meter un diputado en esas elecciones, que uno de sus candidatos a alguna de las curules en el Congreso de la República logre esa empatía con el voto de los ciudadanos, y por lo menos un diputado que logren ingresar al Congreso, ahí todavía subsiste el partido político. Sin embargo, estos 12, ni una ni la otra. Y como bien dijiste, tendrán que, si quieren continuar teniendo ese momentum dentro de cada cuatro años en los espacios eleccionarios del país, pues deberán iniciar desde cero nuevamente con una nueva organización, llenar el requisito más difícil de un partido, Axel, es lograr las bases, tener bases sólidas. El problema es que, ¿qué sucede con estos 12 partidos? Analicémoslo así fríamente. ¿Lograron hacer su base partidaria? Correcto. Lograron satisfacer lo que la ley electoral y partidos políticos estipula para que una organización política pueda tener certeza jurídica y nazca la vida jurídica. Pero, si te das cuenta, lo lograron como el primer requisito, pero a la hora de las elecciones, ninguna de esas bases eleccionarias realmente fue lo suficientemente fuerte como para decir, yo con el voto respaldo a este partido en el cual pues yo me afilié y soy parte de esos fundadores, ¿verdad? No se logró. Entonces, aquí tenemos que analizar, Axel, que en Guatemala sucede mucho que se conforman las organizaciones partidistas, se dan estos partidos políticos a la tarea de convencer a guatemaltecos para que puedan afiliarse y llenar ese requisito que establece el registro de ciudadanos dentro del Tribunal Supremo Electoral. Pero a la hora de la hora, pareciera que la gente solo les dijo sí por salir del paso y pues no hay los votos suficientes para decir, este partido va a continuar en este espacio que se da dentro de la República de Guatemala en materia de credibilidad de la gente hacia lo que está ofreciendo esa organización política. Así que es muy complicado, de verdad. Claro, ahora bien, estos 12 partidos desaparecen, obviamente, pero se pueden volver a rearmar, ¿no? Es decir, vuelven a aperturar su afiliación, vuelven a postular a candidatos, vuelven a presentar papelería, obviamente, no con el mismo nombre. Claro. Como ha sucedido en los anteriores procesos. Bueno, se termina un partido y prácticamente va mutando. Sí. De organización. Esa es la palabra, esa es la palabra, mutación. Porque si nos damos cuenta, cada cuatro años, pues, creo, me atrevo a decir, más del 70% de la oferta electoral es la misma gente, es la gente que se ha, pues, ya vuelto experta en el ámbito eleccionario y lo que hacen es, bueno, no logramos con este partido, fundemos otro, empiezan a hacer todo el espacio que tienen que satisfacer, ya incluso desde ahorita, si esos grupos ya están queriendo participar dentro de cuatro años en las próximas elecciones, ahorita están ya trabajando, ¿verdad? Pero sí, como bien lo indicaste, tiene que ser con un nombre distinto, una razón jurídica, así es como se llama, una razón distinta, y entonces así lo inscriben, pero podemos encontrar a las mismas personas o que estuvieron en el partido, que no logró satisfacer lo que estipula el artículo 93 de la ley electoral y de partidos políticos, o bien son exfuncionarios, son exgobernantes, que lo que hacen es, pues, solo rotarse de un partido a otro y vemos, pues, muchas caras conocidas que lo que hacen es solo cambiarse de movimiento partidista, pero, pues, aquí eso es parte del sistema de organizaciones políticas en Guatemala y veremos mucho de esto, por supuesto, dentro de cuatro años. Ahora bien, ¿qué pasa con los partidos que están entre estos doce, pero que alguno de ellos metió, por ejemplo, un alcalde, una municipalidad? Subsiste. Subsiste. Por supuesto. Ahora, hay que entender que lo que sucede con los alcaldes es que normalmente ellos fusionan su trabajo a lo... Local. Exactamente. Entonces, inscriben realmente solo esa organización política que los promueve a ellos en su localidad. Entonces, esa misma figura jurídica continúa subsistiendo porque logra, pues, posicionar al alcalde, ¿verdad? Entonces, realmente recordemos qué es lo que sucede en Guatemala cuando estamos en proceso eleccionario. La primera vuelta es aquella participación masiva. ¿Por qué? Porque están eligiéndose las corporaciones municipales y los alcaldes, que es el poder local. Pero toda vez pasa esa elección y ya se sabe, en primera vuelta, ¿quién quedó? Nos hemos dado, pues, ya a la tarea de investigar y analizar que en segunda vuelta sucede siempre lo mismo, cada cuatro años, baja completamente la participación porque, pues, ya solo es ir y votar por la figura de quienes hayan pasado a segunda vuelta como, pues, presidenciables, ¿verdad? Ahora bien, en relación a la cantidad de afiliación que tendrían que estar reuniendo, porque esos partidos obviamente van a empezar a trabajar desde ya, ¿no? Tienen aproximadamente tres años para volver a activarse. Claro. ¿Cuál es la cantidad de afiliados que se necesitan para volver a aperturar y inscribir un partido? Tienen que lograr convencer a 25 mil personas. Entonces, teniendo esa cantidad... Como mínimo. Exactamente. Pueden haber muchas más. Claro. Entonces, teniendo a esa cantidad de personas sin ningún inconveniente, pues, ellos ya van con esa figura consolidada de poder decir ante el Tribunal Supremo Electoral, estamos nuevamente con una figura que puede marcar una diferencia en las próximas elecciones, así que venimos y queremos participar. Estamos llenando los requisitos de ley, así que ahí es donde estamos ya con una participación activa, con la convicción hacia nuestras bases de que podemos ser, pues, una opción distinta. Es lo que normalmente ofrecen todas las organizaciones políticas nuevas. Ahora bien, explíquemosle al guatemalteco acá, que hay partidos que no necesariamente tenías que postular, vino de presidencial, diputados y alcaldes. Claro. ¿Sí? Hay partidos que se inscribieron y solo postularon diputados, por ejemplo. Así es. O corporaciones o comités cívicos que solo metieron alcaldes. Exacto. Y que se mantienen, ¿no? Sí, totalmente. Exacto, se mantienen activos y no han encontrado esa figura de un guatemalteco o una guatemalteca que logre consolidar lo que dentro del partido manejan como visión, misión, valores hacia la ciudadanía. Entonces, al no encontrar una persona que se identifique plenamente con esa organización política, lo que hacen es no participar con presidenciable, sino han ubicado que realmente tienen muy buen porcentaje de participación y de creibilidad en función de diputaciones, tanto para el Congreso de la República o para el Parlamento Centroamericano, o bien para la Corporación Municipal de la localidad en donde ellos estén promoviendo ese liderazgo electoral. Bueno, definitivamente el tema es muy interesante, ¿no? Porque se cierra y se clausura prácticamente el proceso electoral 31. Se viene precisamente también el azueto del 1 de noviembre y hoy ya sorpresas, ¿no? Dentro de estas, porque hay más sorpresas que hay que conocer, pues está esta de los 12 partidos. ¿Puede que se sume otro más o puede que desaparezca otro más? No lo sabemos. Bueno, hasta este momento creo que esta es la información oficial que ya el Tribunal Supremo Electoral ha hecho pública y dentro de ese comunicado oficial, pues precisamente estableció que estos 12 partidos iban a ser los que iban a desaparecer. Como bien comentas, podría darse algún elemento que de última hora pudiera afectar a alguna de las organizaciones políticas que sí se encuentran vigentes, pero considero que con estos 12 es con lo que ya satisfacemos la no continuidad de dichas organizaciones y sabemos pues que ya muchas de estas tienen a sus líderes que estuvieron participando en pláticas y en charlas a nivel de otras organizaciones políticas para reinventar el mensaje y con ello tratar de convencer dentro de cuatro años al electorado. Cosa difícil, porque sabemos que a veces pensamos que mientras más cantidad de partidos políticos, eso significa más calidad y no necesariamente. No puede realmente variar y ser inversamente proporcional el hecho de tener una gran cantidad de partidos, pero la calidad que se está ofreciendo a las personas no convence y es lo que sucedió justo en este espacio. Los partidos, por ejemplo, que quedaron activos, existe uno o dos, que no recuerdo, pero existe un partido que solamente un solo diputado y por eso se mantuvo, ¿no? Y se mantiene y participará con el mismo nombre, la misma representación jurídica, todo. Toda vez logró ingresar a un diputado al Congreso de la República, esa organización política está viva y continuará y la seguiremos viendo tres, cuatro elecciones más, si así siguiera. Si solo un diputado logra mantenerse, ahí esa organización continuará siendo parte de la oferta electoral que tendremos para cada proceso eleccionario. Claro, bueno, repetimos, acá los partidos son, por ejemplo, los partidos que sí postularon un binomio presidencial pero no lograron el mínimo del 5% de votos ni colocaron a un diputado son Partido de Integración Nacional, FCN Nación, Partido Republicano, Partido Humanista de Guatemala, Unión Republicana y Mi Familia. Y por el otro lado, los partidos políticos que participaron en la elección a nivel local y para diputados pero no postularon un binomio presidencial y desaparecen, es Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, el Partido Popular Guatemala, PPG, Prosperidad Ciudadana, Poder, Podemos y Partido de Avanzada Nacional, PAN. Así que esta es parte de la información del primer tema, analizar. Ya volvemos con otro más.